...público se ha congregado frente a las puertas de la Iglesia del Santísimo Sacramento. Una iglesia que ha sido edificada en el año 1903, que tiene dentro de ella una capacidad para más de 1500 personas. La policía ha cortado la calle San Martín en dos mitades y está prohibido circular por el centro. Tanto la esquina con Ricardo Rojas como la esquina con la calle Paraguay también han sido cortadas. Lentamente, tratando de pasar entre los fotógrafos, camarógrafos y periodistas, los invitados que van a asistir a la ceremonia están llegando al templo. Llega la novia con el famoso vestido tan secretamente guardado que no sabía cómo era. Y ahí escuchamos la novena sinfonía de Beethoven. El himno, la hoda a la alegría. Para celebrar el sacamiento del matrimonio en la obra de Diego. Bueno, por supuesto que toda la emoción de los familiares, veíamos al padre, al hermano de Diego, a Coco Villafañe, el suegro. Como ustedes ven... Como ustedes ven... El anillo... La emoción, Claudia llora. Y la salida del templo, el beso de rigor, los flashes fotográficos, no ha sido lo que se dice una ceremonia íntima. Pero de todas maneras, en la intimidad de los corazones, yo creo que estaban muy, muy emocionados. Muy emocionados. Ahí lo vemos a Maradona. Y acá sale la pareja. El vestido de Claudia es completamente blanco, una larga cola. La última en llevar la cola es el ceserrano. Y suben al auto que habíamos descrito anteriormente, que tiene volante a la izquierda. El auto está totalmente tapizado en blanco. Y tanto Claudia como... Y tanto Claus y invitados van saliendo de la iglesia, caminando para encaminarse a Luna Park. Podemos ver la ropa de algunos. Los de vencer, los italianos... Los de vencer, los italianos... ¡Oi vita! ¡Oi vita! ¡Oi gore! ¡Egistu gore! Si state, ufri bambure, ufri bellur de... ¡Lavero! ¡Lavero! ¡Lavero napoletano! ¡Forza Diego! ¡Glaudia y Napoli! No, Fanny deberá entender que si no son verdaderos, aprendí un idioma seguro, ¿eh? Este chico es ese... Este chico que vimos últimamente en pantalla es el jefe de la barra brava del Napoli, que vino también a acompañar a Diego en este casamiento. Y esto, en serio, escapado quizás como un guiño del marco económico y la realidad económica que vive en nuestro país, y en un marco de gran fastosidad, se realizó la fiesta de casamiento de Diego Maradona en el estadio Luna Park, donde en algunos instantes, cuando el director lo disponga, vamos a ver alguna de las escenas. Lo que yo creo... Aquí está, mira, la entrada de Diego y Claudia al Luna Park, que estaba colmado, que había mil trescientos invitados. ¿Está contenta? Sí, bien, muy bien. ¿Al final cuánto pesa? ¿Ocho kilos? ¿Quince kilos? ¿Ocho kilos? Gracias. Buenas noches a todos. Entonces, en la salida de la iglesia, después de haber consagrado este casamiento Diego y Claudia frente a Dios, esta es Guillermo Coppola. Y este es el Luna Park, en un marco realmente espectacular, el Bambino Beira. Claro, vos decías algo... El que me está acá, Marque. Sí, muy particular, Ricardo, el tema económico que vive el país. Pero vamos a ponernos un poco en lo que puede vivir también Diego. Hace muchos años Diego le dijo a Claudia, según dicen algunos amigos, te voy a hacer la fiesta inolvidable cuando nos casemos. Es cierto. Además dijo que le iba a hacer en el país. Y aquí está. Hoy, distintas radios, viendo el canal, escuchaba comentarios acerca de esta fiesta, de los tumultos, de los problemas. Pero, fíjate vos lo que es esto. Esto se vive una sola vez. Creo yo. Sí, algunos dicen que afortunadamente se vive una sola vez. Pero, más allá de esto, dice Susana Jiménez. Afortunadamente se vive una sola vez. Es verdad. Todo el plantel del Napoli, o la mayoría del plantel del Napoli, estaba presente. Buena nunca, ¿eh? Sí. Buenos peinados. Algunos amigos personales de Claudia, también amigas del barrio, de Villa de Boto, de Villa del Parque. No te mueras nunca, Boca. No te mueras nunca, Boca, le dice al presidente de Boca. Laura de Guizamón. Verónica de Guizamón. Látigo Coyi, el campeón del mundo. Esa es la torta que buscaba usted ayer. Está la torta. Apareció la torta, apareció Diego, apareció Claudia. Lo que no sé si le llegó el regalo que mostramos. Y aquí está, mirá. ¿Lo tenías? ¿Lo tenías? ¿Lo tenías a Diego bailando el vals?